Este escribillo lo tiene que cantar exorcizándose con furia y con bronca. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me mueré, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiera y mi palabra la ley. No tengo trono ni reina, ni hay nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en mi camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No vayas a rar, no vayas a rar. También me dijo un obrero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra la ley. No tengo trono ni reina, ni hay nadie que me comprenda, pero sigo, y yo sigo siendo el rey. ¡Otra! 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 ¡Qué lindo público!